¿Qué tal? Estamos ahora con Javier López del Monte, que es director financiero de los laboratorios Roby. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, en estas séptimas jornadas de Medcap habéis estado ofreciendo una conferencia, junto a otros dos ponentes más, en plan del sector farmacéutico. La perspectiva por la que atraviesa, la situación un poco en marco legal en España, no sé exactamente, Roby, cómo se encuentra, por lo que yo he oído dentro, no está nada mal posicionada dentro de lo que es el mercado español. Bien, pues Roby, la verdad es que nos encontramos en una situación, diría, privilegiada dentro del mercado español. De hecho, hemos presentado un plan estratégico al mundo inversor hace tan solo dos semanas. Y en ese plan hemos marcado unos objetivos muy ambiciosos, que por hacerte un resumen, es 2014 un crecimiento de entre el 10 y el 14% en ingresos operativos, en ventas, y en beneficios operativos un crecimiento del 25 al 30% para el 2014. Estamos hablando de una vida, es cierto, de unas previsiones desde luego ambiciosas. ¿Se podrán cumplir? Son muchos los que plantean esas previsiones. Y lo cierto es que, de momento, lo que llevamos oído en este foro es que sí, que las previsiones se van cumpliendo un plazo aquí a tres años. ¿Contáis con ello? Pues realmente, el primer trimestre la compañía ha sido muy optimista, hemos crecido un 40% en ventas y efectivamente creemos que el plan se puede conseguir. De hecho, hemos lanzado 16 productos desde hace cinco años, es decir, contamos con una cartera de productos muy jóvenes. Hemos hecho un lanzamiento muy importante de un producto para el colesterol en enero y esos son los pilares con los que pensamos alcanzar esos objetivos tan ambiciosos. Son ambiciosos. No sé si esto se puede extender a lo que es el sector farmacéutico en general. Solamente es una situación de Roby, digamos. Pues es una situación más bien particular. Te diría que el sector está atravesando un momento difícil. Como conocéis, ha habido unas rebajas de precios muy importantes el año pasado. Y la perspectiva, por parte del gobierno, la perspectiva del mercado farmacéutico español es una caída del 6% para este año 2011. Con lo cual, Roby, digamos, es una rara avis en un mercado que, lógicamente, está muy presionado por los genéricos, precios de referencia y por las medidas de contención del gasto. ¿La solución qué pasa entonces por las patentes, digamos? ¿Porque se amplíe el cupo permitido? Bueno, la solución, o en nuestro caso, lo que hemos conseguido es tener muchos productos jóvenes, nuevos, cuando hablamos de jóvenes protegidos por patente, en mercados atractivos, que tienen alto potencial. Y la bondad de Roby es que no tenemos ninguna amenaza de competencia de genéricos hasta realmente importante, hasta el 2017. En términos de cotización, ¿cómo hablaríamos de Roby? ¿Como una acción que se ha revalorizado con el paso del tiempo? Realmente las farmacéuticas españolas sufrieron mucho el año pasado. Estas medidas del gobierno y la propia situación del Estado español hace que las acciones españolas, en concreto las farmacéuticas, han sido duramente castigadas. Llevamos un 2011 recuperando. Aún así, pensamos que, lógicamente, con esos objetivos ambiciosos, si se cumplen, la acción debería llevar un camino, lógicamente, alcista, a la par que los beneficios acompañan. Sí, basada en los fundamentales, digamos. No sé la situación en Europa, ¿cómo está? Ya sabemos cómo está la situación en España para las farmacéuticas. ¿En Europa podemos hablar de lo mismo? ¿O, sin embargo, es un sector que sí que está más fuerte, digamos? La situación europea es similar a la española. En cuanto a la situación macroeconómica, los gobiernos están tratando de reducir el gasto farmacéutico. Ha habido medidas realmente severas en Grecia, como se pueden imaginar. Países como Portugal, igual, medidas drásticas. Y en otros países como Francia, Italia, Alemania, también ha habido esas medidas para una contención del gasto, como ha habido por otra parte en España. Esa contención del gasto, porque comentabais antes la situación en Grecia, que se está pagando con un plazo de tres años incluso, ¿eso también afecta a Roby? Sí, bueno, nos afecta a la gente los plazos largos. Dejadme comentar que los plazos largos afectan sobre todo a las ventas hospitalarias. En nuestro caso, las ventas hospitalarias suponen solamente un 18%, con lo cual el resto de productos se cobran en un plazo menor de 60 días. Con lo cual no afecta de forma dramática a la compañía. Sí que le reduce o le aumenta el periodo de pago, pero no afecta a los fundamentales de la compañía. Bueno, pues es todo, no le molestamos más, le dejamos que se vaya ya corriendo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.